Temblor en Colombia. Sismo se siente con fuerza en el centro del país. El epicentro fue la Mesa de los Santos, municipio ubicado en Santander. El Servicio Geológico Colombiano informó que en las últimas horas se presentó un nuevo temblor en el centro del país. Además, indicó que el epicentro se produjo en el municipio de los Santos, ubicado en el departamento de Santander. Según reportó la entidad, el temblor fue de magnitud 4,4 y la profundidad de 150 kilómetros. La entidad también había reportado otro movimiento telúric. Tuvo una magnitud aproximada a los 3,5 grados en la escala de Richter, así como una profundidad de 145 kilómetros. Pese a que el sector es considerado altamente sísmico, algunos ciudadanos indicaron las diferentes redes sociales que el temblor se alcanzó a sentir en varios municipios, sobre todo en aledaños a esta zona. Las autoridades locales hasta el momento han reportado algunos daños materiales. Pero, ¿qué hacer en caso de un temblor? Colombia, según detalló el Servicio Geológico, es una de las naciones de la región donde más temblores se presentan. Y esto se debe a que el país está ubicado en una zona geológica compleja. En su territorio se la unión de las placas tectónicas suramericanas, Nazca y Caribe. Y al interior se encuentran fallas geológicas como la de Romeral y la falla de Piamonte-Llanero, que generan múltiples sismos. El Servicio Geológico recomienda en este tipo de casos lo mejor es conservar la calma. Esto permitirá actuar con mayor seguridad. Lo primero que se debe hacer es buscar protección. Si está en una construcción sismo resistente, ubíquese cerca de las columnas, debajo de un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de los vidrios o elementos que puedan caer. Se debe seguir este consejo si está en una construcción informal. Trate de salir de inmediato y durante la salida vigile su entorno. Evite el uso de sensores y no se huye que debajo de los marcos de las puertas, ya que ayudan a disipar la energía del sismo, por lo cual pueden romperse y colapsar. Para una persona que se encuentra en silla de ruedas, las recomendaciones indican que debe ubicarse al lado de una columna, cubriéndose la cabeza con los brazos. En el momento de evacuar, los lugares de concentración y puntos de encuentro siguen vigentes, pero la recomendación es guardar lo posible distanciamiento físico. La persona debe tomar precauciones y no regresar a la edificación por elementos personales. No cabe duda que la fuerza de la naturaleza es implacable.